Este es el unboxing y al mismo tiempo la reseña del MacBook Pro con Touch Bar de finales de 2018. La MacBook de 13 pulgadas cuenta con 4 puertos Thunderbolt tipo USB-C, un procesador de 2.3GHz Intel Core i5 con Turbo Boost de hasta 4.1GHz, Touch ID y un almacenamiento desde los 128GB hasta los 512GB sin modificaciones extras. En la penúltima versión de este modelo se podía adquirir sin la función de Touch Bar, sin embargo todos los nuevos modelos de 2019 ya cuentan con el Touch Bar desde la versión más básica y solamente la MacBook Air no tendría esta función. Decidí comprar esta computadora después de haber tenido el modelo de 2012, el cambio que más necesitaba era la resolución de pantalla y de alguna forma el True Tone no me venía mal después de haberlo probado. Por otra parte tenía ciertas expectativas por lo mucho que se decía del teclado y los problemas que llegó a tener Apple con los modelos anteriores, pero yo no le vi ningún problema y simplemente te terminas acostumbrando al tecleo con poco desplazamiento. No diría que es una función fundamental para adquirir una computadora portátil, pero dentro del ecosistema de Apple tiene sentido al cerrar la laptop y ver el poco espacio que ocupa en comparación a modelos anteriores de la marca o incluso a otros modelos de marcas actuales. El rendimiento de los programas y el propio inicio del sistema es muy rápido, es algo a lo que no muchas personas están acostumbradas en sus computadoras y trata de simular lo que sucede cuando prendes un iPhone o un iPad, ya que en menos de 15 segundos ya estás listo para trabajar desde cualquier programa. El beneficio del equipo está relacionado en función al propósito del mismo, a grandes rasgos es una computadora para trasladar a cualquier parte, tomando en cuenta que necesitarás dos o tres accesorios extras para conectar USB o discos duros. En particular no es algo que me moleste y de alguna forma te obliga a pensar bien en qué cables vas a necesitar para el transcurso del día. La capacidad del disco sólido es limitada para usuarios con necesidades más altas como diseñadores o editores de video y en este último no recomendaría este equipo si lo vas a utilizar para editar videos en 4K, aunque sí recomiendo comprar una memoria de disco sólido externa para evitar los altos costos por parte de Apple en la modificación de la computadora. El sistema operativo es de los más estables que he podido probar y resultará sencillo para las personas que estén familiarizadas con las interfaces de Apple. La integración de los programas con el Touch Bar cumple, pero en algunos sentidos deja mucho que desear y sería bueno tener más funcionalidades además de poder poner moggies en cualquier texto. En cuanto al Touch ID, parece un cambio natural de lo que Apple viene trabajando en cuanto a seguridad en los iPhones. No es un cambio trascendental, pero resulta sencillo y útil. En cuanto a precio, esta computadora la pude comprar en $1,700 dólares, haciendo un cambio de equipo de un poco menos de 7 años y estimando que me pueda durar el mismo tiempo me parece que es una buena inversión. Como conclusión, puedo decir que esta es una computadora para personas que ya saben en lo que le van a utilizar. Para usuarios con hábitos más casuales o de entretenimiento, la MacBook Air funcionaría mejor y al mismo tiempo tiene casi las mismas funcionalidades. En lo personal, no he encontrado otra computadora con la misma calidad de pantalla, resolución y brillo. Además del trackpad, los materiales con los que está fabricada y el propio diseño general, sabes que estás comprando un producto de gama media-alta que al final va a funcionar a la perfección en la mayoría de los casos. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Gracias!